En nuestra sección Yo Hago de hoy nos visita alguien que porta un oficio realmente muy, muy particular. Ustedes saben que a mí me gusta alternar entre profesiones o oficios muy comunes, muy habituales, que no sabemos cómo se hacen, y otros que hacen muy poquita gente. Lo que hace Francisco Ricci es algo, francamente, muy, muy raro, porque empezó a trabajar como sonidista en los años 90, y ahora es artista de foley. ¿Qué es un artista de foley, Francisco Ricci? Bienvenido, gracias por venir. Gracias a ustedes, es un placer estar acá realmente. Los escucho, soy muy fan de la radio y del programa, y estar acá es realmente un privilegio. Bienvenido, amigo. Poderlo ver además al maestro Mauro Bello en los controles, hablando de sonidistas, la primera reivindicación del artista, creo que todos son muy talentosos y talentosas, pero el artista, el diferente, el Messi del equipo, claramente es Mauro Bello, y lo he comprobado recién ahí en el control. Artista de foley es quien hace, en la banda de sonido de las películas, ejecuta uno de los elementos que componen la banda de sonido, que se llama específicamente foley, que le debe su nombre a un tipo que se llama Jack Foley, que en la década del 40, en los albores del cine sonoro, empezó a ver que había muchas dificultades para poder grabar, por ejemplo, un tren, entonces tenía que tratar de generar eso dentro de una sala y poder grabarlo, o los pasos, el cine sonoro, la primera película es en 1927, y entonces los registros eran muy rudimentarios, y entonces tenía que buscar la manera de poder reproducir eso para que narrativamente en las películas pudiera tener en la banda sonora estos elementos que no surgían de la propia captura del sonido en la filmación. Por lo general, se cree, creo que incluso hasta el presidente del Inca, que no tiene más remota idea del cine, debe pensar que todo lo captura la cámara. Entonces, lo que está ahí en las filmaciones, por lo general uno ahí cuando explica lo que hacemos, que lo más cercano para entender es lo que pasaba en el radioteatro, no sé si vieron la última película de Scorsese esta con Leonardo DiCaprio, que termina con una escena de radioteatro, en donde hay lo que seríamos hoy artistas de foley, que antes eran los ruidistas en la sala. ¿Sos ruidista? Soy un ruidista. Ese nombre es mucho más lindo que artistas de foley, perdón. Artista es un poco presuntuoso. No, no, ruidista. Ruidista, sí. O sea, vos sos el que hace los pasos, ponele, el que hace la lluvia, el que hace todos los sonidos del cine. Tal cual. Y los tenés que generar artificialmente fuera de la escena. Claro, yo soy el que ejecuta eso, el que se pone los tacos que acá traje, para que vea la cámara. A ver, bajame la cortina. O sea, no se hace con computadora esto. No se hace con computadora. Bajame la cortina. No lo captura la cámara. Ya mismo, haceme los tacos. Me tengo que poner los tacos. El piso acá es un poco insonoro. ¿Te los vas a poner? Claro. No lo podés hacer sobre... Ya puedo contar mi primera anécdota. Sí. Estoy acá también gracias a mi promotora, a mi amor, mi cómplice y todo, que se puso en contacto acá con la producción y dijo, él es el que hace un trabajo poco común. Él es ruidista. Él es ruidista. Pará, ¿y no lo podés hacer en la mesa? Pasa que no suena igual. Ah, bueno, sélo como vos digas que hay que hacerlo. Lo voy poniendo y cuento la anécdota. Yo te pongo el micro. Creo que los conseguí en un pueblo rural que se llama San Miguel del Monte, donde íbamos bastante. Y, por lo general, yo soy profesional, pero como es el chino, es cirujano. Claro. Pero yo soy ciruja, no soy cirujano. Sí, sí, veo que hay todo acá volcado como una especie de escena, paisaje mujiquista. Sí, claro. Trajo toda la basura que encontró. Tal cual. Da muy container. De hecho, tiene auto en miniatura igual al de Mujica. Un Citroën. Hay mucha competencia en estos tiempos que corren con el ajuste. Cada vez hay más. Ah, que te llevan. Pero, bueno, el container, ahí estos recipientes son un recurso inagotable de elementos para nosotros. Pero, bueno, en ese momento también fuimos a este lugar, San Miguel del Monte, y había un hangar en donde vendían cosas tipo feria americana, y entre ellos zapatos. Yo caso 44. Entonces, el zapato que tengo que conseguir tiene que ser de un porte generoso para poder ponerlo, cosa que no sucede habitualmente. Los talles más grandes que he conseguido son 41. Y ahí conseguiste tacos 44. No. Ah. 40 y pico, pero una frase que acuñó un gran diseñador de sonido, con quien trabajamos muchos años, Martínez Caglia, es que la realidad suena como el orto. Entonces, todo lo que generamos nosotros adentro de la sala es un artificio. Es un sonido completamente estilizado. Pero es cierto que esto pasa, por ejemplo, con los tiros y con las piñas. Ahí va. Cuando te pegan una piña, esto les quiero contar, cuando te pegan una piña en la realidad, no suena como en las películas, suena mejor en la película. Claro. Cuando te pegan una piña suena más bien como golpear un churrasco o algo así. Claro. Y los tiros también suenan más como un petardo que como suenan los chumbos en la tele. O en los temas de reggaetón, viste, sale mucho el tiro cinematográfico o la cargada de revólver. Acá con el compañero Ello, que estamos los sonidistas, traje algunos elementos, entonces se van cayendo, él va a ir disparando de lo que hablábamos recién. Por ejemplo, el resultado final. No, no, pará, 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 no le dispares ningún sonido. El ruidista tiene que hacer ruido en vivo, loco. ¿Vas a hacer ruido o no vas a hacer ruido? Bueno. A ver si esto se escuche igual. A ver, yo te tengo el micrófono. Ahí está, ahí va Nau a ser parte de la generación del ambiente. Estamos con un artista de foley. En el Yo Hago de hoy, Francisco es artista de foley, o sea, ruidista. Se está poniendo unos tacos que no le entran, unas botas. Ahí está. Ah, boludo, suena muy bien. No, suena feo porque el piso no es... No, no, pero se escuchan las dos cosas, el taco y punta. Camina al revés, quíjate. El freno sube la escalera. No, 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 no para que se vea, quiero que se escuche bien. Eso vos lo hacés con esos tacos, pero ¿hay otro distinto para varón o otro...? Este es el que suena mejor. Ahora te llevan otro micrófono para hablar, porque si no... Ya estoy, igual creo que esa fue la muestra suficiente de los tacos. Ah, ese suena mejor, pero no es necesariamente de mujer. Vos hacés los pasos de un X genérico con unos tacos para que se escuche más. Es interesante lo que planteás porque en el mundo, la foley en general, el cine en particular y la foley también, trabaja sobre convenciones. Entonces, si ahora sí puedo estar en tándem, podemos escuchar, Mauro, el de Sonia, el primero de todos los archivos, que dice P. Sonia. Sí, ok. Bueno, sigo explicando. Pero cuando escuchamos sonidos como este que acabo de generar, uno tiene o tiende a pensar qué es lo que está pasando. Claro. Aunque no se vea en el encuadre. Claro, aunque no se vea en el encuadre, vos con el sonido generás parte de la escena. Pero ¿qué uno qué pensaría? Está caminando, uno caminando, son pasos de una persona. ¿De quién? De un varón, para mí, lo que escuché recién, no sé si era de mujer. Ah, ok. Bueno, por eso, porque la superficie esta no da, pero... A mí me daba mujer igual, ¿eh? Pero papá por los tacos ya. Bueno, me llamó la atención que caminabas al revés de cómo se caminaría en realidad, ¿no? Primero el taco y después lo caminamos así. Wow. Nunca te pusiste el taco. Vamos a hacer otra cosa. Otro sonido, otro ruido va a ser en vivo nuestro artista de Foley, que trajo una... ¿Qué es eso? Este es un machete. Un machete. El machete es... Hay códigos particulares de los géneros también. Por ejemplo, este machete actuó en muchas películas. Una de Jackie Chan, por ejemplo, Billy Distill, tiene el famoso sonido... Ahí está buscando en su bolso de magia, de magia sonora. Esto me parece espantoso, soy muy detallista, radial, trato de regalarle un sonido agradable a la gente. Bueno, este tipo trajo basura, habla fuera de plano. Lo estás poniendo nervioso. No. Bien. Espectacular. Pero no todos los machetes suenan igual. Entonces, hay códigos de género, el arte marcial. Trabajé muchos años para cine de arte marcial para China. Mirá. Y el código del arte marcial tiene muchas convenciones. Estas que uno diría, che, cuando se escucha ese paso, es un paso... Yo venía pensando que iban a decir completamente sin deconstrucción que ese paso de taco es un paso de una mujer. Claro. Pero bueno, me sorprendieron. Capaz que no estaba influenciado porque te vi caminar a vos, ojo. Claro, también. Pero, por lo general, cuando uno escucha un paso con taco, piensa que es una mujer. No, y cuando uno escucha ese machete que acabas de hacer... Hacelo de vuelta, por si alguien se lo perdió. Lo que piensa es en alguien pelando una estada. O sea, es un sonido muy único. Claro, muy de cine. Eso te voy a preguntar. Hubo convenciones que cambiaron, porque yo sé que los pasos cambian. Del cine más viejo a ahora han cambiado un poco. Sí, hay algunos elementos. A mí me parece interesante, durante la pandemia, que fue un tiempo que pudimos, no como no elaboramos, pudimos tener mucho tiempo para teorizar y qué sé yo. Y como hace 20 años yo que hago foley, dije, bueno, todo esto que pensé durante 20 años me voy a tomar estos seis meses para ver si puedo escribir. Y es interesante esto de ver hasta qué punto estas convenciones son el resultado de un proceso cultural que uno tiene ese acceso a ese sonido como un signo sonoro nuevo, o hasta qué punto es el testimonio de los sentidos algo más como un significante o un índice, algo que proviene de algo que uno experimenta en la realidad. Pero sin intelectualizarlo tanto, vos sos un obrero del sonido en el sentido de que tenés que reproducir la realidad y hacer que se entienda lo más corto posible, lo más fácil posible. Tal cual. Esas cosas que trajiste, ¿qué otro sonido hacen? Bueno, este es otro de los elementos de la película de Jackie Chan que se conoce generalmente como swoosh, que es cuando pega una trompada o una patada. Impresionante. Es un palito que mueve en el aire, el chabón. Es una caña. Hacelo de vuelta, hacélo de vuelta para ese espectáculo. Espera, ¿puedo hacer? Yo voy a hacer que pega. Dale, no me vas a hacer el phone. A ver, el director si lo agarra con la otra cámara, para los que nos están mirando por YouTube. Claro, nos está faltando también esto de la imagen. Sí, no, 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 no te preocupes. Ahí lo van a ponchar a Nahu de un lado, van a partir la pantalla y vos vas a aparecer del otro. Tiene un delay igual este monitor, no te preocupes. Vamos, ¿eh? Dale. Lo que no parece realista es que Nahu esté pegando piñas y patadas. No, totalmente. Pero el sonido está buenísimo. Me pido para ver, toda la gente está escuchando radio como debe ser, que es en su casa. Acá nos estamos divirtiendo como idiotas. Terrible. Es maravilloso. Pero me encanta que sea una caña finita y ese sonido. Que aproveches así la aerodinámica. Creo que me desgarré. Tengo muchas, porque también aprovecho en los viajes estos a San Miguel del Monto, donde hay cañaverales corto y hay unas que son más gruesas. Y que hacen sonido más grave. Es la meca del foley San Miguel del Monto. Ponele. No pude terminar igual de contar la anécdota de San Miguel del Monto, donde me compré los tacos, en ese galpón donde estaba la feria americana. Entonces había muchos gauchos que no estaban muy deconstruidos mirándome, que yo me probaba los calzados y caminaba. Te probabas los tacos. Y en ese momento mi enamorada los ve con cara a medio de situación y le dice, es para el trabajo. Es como que... Peor, boludo. Mucho peor. Bueno, ¿esas sopapas qué hacen? Esto, podemos tirar pasos, el número uno, pero caballo. No te puedo creer que hacen caballo esas sopapas. Tiene como unos caños que unen dos bocas. Ahí va. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, sí, se escuchó, se escuchó. A ver, de vuelta. Se escucha hasta la textura del suelo. Es espectacular. Ahora, ¿lo podés hacer en la mesa? No, porque tendría que haber traído piedritas de gato, que es lo que hace esa textura de suelo. El pedregullo, me vuelvo loco. Y lo que pasa, como vos bien decías, yo le digo a mis alumnos de la NERC, que también es otro lugar que hay que... Digo, para empezar, antes de empezar, quería decir que yo soy ingresado también en este día tan importante de la UBA, de la FADU, de Diseño de Imagen y Sonido. Qué lindo. Y reivindico absolutamente esa formación y creo que es una de las cosas que hay que defender. Hay que defender también la NERC, otra de las escuelas. La escuela de cine. Que depende del Inca, donde soy docente hace 13 años. Mirá, y ahí enseñás a hacer, por ejemplo, ruido de caballo con dos sopapas viejas y unas piedritas de gato. Y lo que les digo cuando entran a la sala, que es como un gran lugar parecido a esto, porque está aislado, se llama Boxing a Box, o sea que es como un búnker que no se escucha nada de lo de afuera, con puertas como de heladera y distintas superficies, mucha mugre y mucha basura. Entonces, a mis alumnos les digo, ustedes pensaban que el cine es alfombra roja, pero esto es lo más parecido a la UOCRA que hay. Porque es mugre, chivo. Espectacular. Olor a caballo, aunque no hayamos metido el caballo dentro de la sala. Y las sopapas con estos tubitos de PVC son las que generan ese sonido. Ah, vos le metés piedritas de gato ahí adentro? No, en la superficie tiene piedritas de gato, pero después hay una polvareda, se levanta polvareda como con el folclore. Y eso después se deposita sobre todo la comida. Sí, no, no, está claro. Menos mal que no lo hiciste. ¿Hay algún sonido que no podés hacer, que no hacés, o todo se hace a través de cosas así? Claro. En esta concepción que generalmente se piensa de que todo sucede durante la filmación y lo que se graba en la filmación o se filma ya queda impreso y está todo, hay que decir que hay una, para el armado de la banda de sonido, está esto de la Foley, están los ambientes y efectos que son cuando prende el auto y se escucha el motor. O sea, ya hubo la puerta del auto, la llave del auto, la mano que apoya sobre el volante, pero el motor, alguien lo fue y lo grabó. Claro. Porque es ese motor específico de un FIA 600, del auto que fuere. ¿Vos la puerta del auto la hacés con una puerta de auto? Una puerta de auto, de un auto que nos acaban de robar, que era un Daihatsu Max Quare del 80, que no sé por qué son maldanos, nos robaron ese auto que no sirve para nada. ¿Pero especialmente ruidoso es la puerta? Muy. Entonces, una serie, por ejemplo, que acabo de terminar para México, tienen un, ¿cómo se llama? Un auto bueno, de la década del 70, y es esa puerta que suena, porque por ahí si es un Cadillac cero kilómetro, esa puerta no funciona. ¿La llave cuando...? Entra en el tambor. Entra en el tambor. También. ¿Qué ruido hace? Sí. La llave con un tambor, mucho de las resonancias. Esto que traje también es para ver cómo funcionan las resonancias sobre determinado artefacto. En la pandemia pasó esto también que nos pusimos en contacto a artistas de foley de distintos lugares del mundo, y se armó una, lo que se llamó The Foley Round Table, una mesa de artistas de foley de todo el mundo, que lo armó John Roesch, que es un tipo que hace foley en el Skywalker Ranch, en el estudio de George Lucas, y que se lo puede conocer por películas como Tiburón, E.T. Hicieron un concilio como el de Nisea, y decían, bueno, ahora van a sonar así las llaves. No, fue mucho más sencillo y mundanal, porque nos dimos cuenta que de cualquier lugar en el mundo pasa lo mismo, que tenés que laburar 25 horas para poder meter la serie, que llegue el capítulo y demás. Buenísimo. Y estaban en una de las charlas los que hicieron la foley de All Quiet in the Western Front, la que ganó el Oscar en la mejor película extranjera, y ellos mostraban como el tanque que pasa por arriba, no sé si la vieron, les voy a ver que no lo vio, pero pasa un tanque por arriba de una trinchera, y ahora me muevo porque voy a agarrar un prop. Vas a hacer pasar un tanque por arriba de la trinchera, y me vuelvo loco. Quiero eso, sí, quiero que suene eso. Pero básicamente, allá, en Alemania o en Argentina, esto tiene también lo artesanal, este trabajo, hacían algo con esto muy semejante. Gracias. Va a ser, Francisco, un tanque pasando por arriba de la trinchera. Impresionante. Efectivamente muy loco. Muy loco, Albert, muy loco. Ese es uno de los factores. Lo que había traído, que no sé si vamos a poder acá ejecutarlo, es como las distintas capas, porque es lo más parecido a la música. A mí me grabó hace poco un músico de música concreta, y que ahora se está volcando, es un tipo ya de cuarenta y pico, pero se está volcando ahora a la foley, y decía que es lo más parecido a lo que son las partituras de música concreta, que no tienen corchea, fusa, semifusa, sino que es como un mapita, más o menos puede andar por acá, y la imagen, para quien esté ejecutando la foley, es algo así, decía, es como la partitura. Lo que le quiero contar al que está escuchando la radio y no viéndonos por YouTube, es que Francisco acaba de hacer ese tanque pasando por arriba de la trinchera con el Citroën miniatura de Pepe Mujica sobre un tiraje de... De mis hijos, pobre, que se le afano muchas cosas. Sobre un tiraje de... ¿Sería de calefón? ¿De calefón? Sí, sí. No, esta es una cosa de... ¿Cómo se llama? De ventilación de aire acondicionado. Sí, un tiraje de aire acondicionado. Bueno, ahí está. Está Mauro también para preguntar. Adelante, Mauro. Sí, Francisco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauro. Me imagino que debes estar todo el tiempo atento a sonidos nuevos que hay en el entorno. Completamente. ¿Cuál fue el último que descubriste? Así que decís, uy, esto me resirve para... Uf, mirá, no me acuerdo. Pero hay como algunos trucos, viste, que existen. Traje azúcar también que el cigarrillo cuando quema, el crepital de la brasa, que descubrió otro gran artista de folia, Agustín Casola, que es apretando el dedo del azúcar contra el piso, con el micrófono muy cerca. Porque también la percepción sonora se modifica con la escucha a lo lejos que con la... ¿Quieren que lo haga? Hagámoslo. ¿Hacen el prendido de pucho con azúcar apretándolo? ¿Sin prender fuego? ¿Me vuelvo loco? Trajo una bolsa de azúcar. Ya está por depositar. Quiero decirle a la gente de Diego Iglesias y Romina Mangel que el polvo blanco que van a encontrar sobre la mesa es azúcar y lo acaba de traer el invitado. Sí, es azúcar, ¿eh? Porque encima está de mi lado, che. Hay cámaras, lo tengo todo filmado, viejo. No, no lo peines, boludo, dale. Bueno, a ver, dale. Ahí está. ¡Impresionante! Impresionante lo que acaba de hacer este chabón. Impresionante, impresionante. Si no lo escuchaste, ¿sabés qué? Volvé, no sé, rebobinada la radio, no se puede en el auto, pero impresionante lo que acaba de hacer Francisco. Nunca creí que iba a presenciar una cosa tan maravillosa. Acaba de prender un pucho del estudio. Sí, y no violó ninguna ley de las antitabaco. Armas traje también. A ver, mientras tanto te digo que hay una oyente que dice mi marido se queja siempre en las películas que ponen el sonido del motor equivocado. Ahí está. ¿Ves? Muy bien, sí. Se ve muy detallista el chabón y bueno... Demasiado. Qué denso. Después hay algo que me llama siempre la atención de los sonidistas de las películas y de los que hacen foley, que a veces usan siempre gritos característicos como el Wilhelm. Ese grito, ¡ah! Que hay un grito que está en todas las películas, está en Star Wars, está en un montón de películas. ¿Por qué hacen eso? ¿Es para divertirse ustedes? Eso no es mi departamento. Eso es efectos. El grito o puede ser diálogos también, ¿no? Estas cadenas que componen la banda de sonido básicamente son los diálogos, que es lo que se trata de rescatar de la filmación. Ambientes y efectos, que son los pajaritos, el motor del auto, el grito puede estar en un lugar ahí en el medio, la foley y la música. Una consulta. En una película de terror, vos tenés que hacer el ruido que se abre una puerta, ¿no? Que es típica. Sí. ¿Es un ruido distinto al de una puerta que se abre en cualquier otra película que no es de terror? Claro. Cada uno de los géneros tiene sus códigos muy particulares. Incluso la foley en particular y el sonido en general es algo que aporta mucho como código de género. Esto del swoosh o el filo del arma es un código muy propio de las artes marciales. El squeak de la puerta que se abre y se cierra es un código muy propio del cine de terror. El cine de terror construye mucho fuera de campo lo que se llama como no lo que está en imagen, sino lo que sucede todo accesoriamente. Había traído un ejemplo. No sé si está. Ahí la rompés, claro. El de Monstruo Alien. A ver, escuchémoslo. Podemos escuchar el que sea Monstruo Alien final. Esto es esto. Esto es una película china que se llama Warriors of the Future. Se puede ver en Netflix. Hay unos aliens que caminan por las tuberías de respiración. Me cagué todo. Sí, me cagué. Claro, impresionante. Es Francisco Richi quien nos está contando sobre... Bueno, quiero el chumbo y quiero que uses esa cámara de foto. Perdón que te diga así, me on demand, pero te lo deben hacer en todos lados. Los pasos del alien también, eso que se escuchaba recién. A ver. Que es con esto mismo. Yo te lo tengo. No, ahí está. Acá mismo. Uno de los elementos que se escuchan son las patitas pasando por... ¿Qué tiene como tentáculos teóricamente el alien o son patitas? Son como unas cucarachas gigantes. Los chinos tienen esto de su cine que agarran, hacen como una especie de tortilla de todas las películas, sobre todo las gringas. Sí. Entonces agarran y mezclan todo. Entonces esto era como Alien, con Terminator, esta Warriors of the Future. Lo pueden ver. Bueno, ahí está, es nuestro artista de fole invitado hoy en... ¿Se hizo un guante con...? Claro, los guantes estos tienen en la punta de los dedos, atados con una cinta especial para que no se salga, clavitos, uñas, postizas, distintos elementos para hacer ese sonido como de piecito. Ah, impresionante. Bueno, la cámara de fotos me imagino que para emular el viejo sonido del flash, del carrete rodando, ¿no? No es mi departamento ese tampoco. Ah, ¿no? ¿Para qué es? ¿Para qué es entonces? Ambientes y efectos. No, esto es la manipulación también, con algún otro artefacto que está acá, de infinidad de cosas. Desde el otro día, por ejemplo, en esta serie que terminé, había unos canas que venían en un auto, entonces agarraban el handy de comunicación del auto. Ah, sonidos muy específicos. Todo sucediendo, además, sobre superficies que resuenen. Tengo un capó de un auto donde está también el cable del teléfono, el famoso cola de chancho ese que se estira. Sí. Y eso se construye por capas. Muchas veces lo que escuchamos, como lo que puso Mauro recién, es el resultante de varias capas. Es como si uno escuchara un orquesta y escuchás la música completa, pero después vas y tenés... ¿Vieron alguna vez que se les rompió un parlante y escucharon los Beatles con un parlante solo y escuchan solamente la viola o el coro? Sí. Bueno, es eso mismo. Como que tenés elementos que el resultado compositivo de eso da ese sonido que incluso, no sé si está la trompada, Mauro, pero la trompada que decíamos al principio también tiene como distintos elementos. Y no es solamente la relación que existe entre los elementos, el resultado final, sino también sincrónicamente en el tiempo, cuando sucede, porque el esgush no tiene que suceder justo cuando golpea, porque si no pierde esa lógica de signo sonoro que uno identifica. Es como primero el vientito de la mano llegando y después... Japsh. Es el mismo japsh. 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 ¿Hacés con la boca los sonidos primero? Bueno, ¿hay otro tiranosaurio? ¿Está? No, no, pero digo para practicar. Ah, es muy frecuente. En la sala quienes estamos somos generalmente... En la pandemia esto se rompió, pero sucedía mucho como esto. Estaba quien me graba en una sala contigua por cuestiones sanitarias y yo adentro de la sala. Pero generalmente yo trabajaba como 15 años, laburé con alguien adentro de la sala que me graba. Entonces eso tiene también como otra posibilidad de ir interactuando, tomar mate, comer una factura. Y el otro te dice, che, ¿este por qué en vez de hacerlo quichuc no hacemos huachuc? Claro. Metele más un... Encontrarle esa sonida. Ya no mató pella, hermoso. Bueno, te despedís con el arma, entonces no sé si será revólver, pistola, fusil o qué. Esta puede ser con cerraduras, cerraduras rotas de la casa. Puede ser o un arma, un revólver. Cuando cargan. Claro, amartilló el arma con dos cerraduras. Claro. A ver, hacelo de vuelta, hacelo de vuelta. Buenísimo. Muy bueno. Sí, no sé si es tan bueno. No, 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 pero... No digo que fomentar el uso de armas de fuego en la población civil sea bueno, digo que está bueno lo que hacemos. No, es más, podríamos darle a la cana dos cachos de cerraduras rotas y decir, bueno, huá con esto y no dispares. Sentí tu poder con esto. Y él con este arnés de bueyes también es más como un arma más larga, una escopeta o un arma, también hay otra película que está en Netflix que se llama Operation Red Sea, de mucho despliegue militar chino, en donde hay mucha arma larga que cargan y no sé yo. Pero también puede ser un arma, un calibre 28 de una película hermosa que trabajé hace un par de años o el año pasado que se llama El Castillo. Un documental nacional de estos que ya quieren que no haya más y que es muy difícil para toda esta producción poder tener foley y demás, pero son las películas a veces más lindas en las que uno trabaja. A ver, es la 28. Entonces abría, cargaba y la manipulaba, ¿no? Extraordinario. Espectacular. Fran, gracias por venir, loco. Hoy en el Yo Hago, un artista de foley, un ruidista, ¿qué quiere decir unas últimas palabras? Un chivo quiero pasar, porque en este momento nuestra actividad, el cine en general en la Argentina, está en peligro de extinción. Sí. Con las medidas que conocemos, este pirovano, el que es el presidente, el milei del Inca, que dijo que de acá a tres meses no va a haber más cine, con lo que ya venimos acumulando además, ¿no? Que es mucha pérdida de poder recomprar el salario, de la actividad y demás. El 26 hacemos una marcha al Inca, que invitamos al conjunto de los oyentes a participar. Y el 23 también nos sumamos con muchos sectores que estamos saliendo a luchar a la marcha educativa. Fran, gracias por venir, loco. Gracias a ustedes. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? No sirve ni para abono. Buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast. Podcast.